¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el documental que se ha estado filmando sobre mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1 el multicampeo mundial 7 veces, Michael Schumacher, porque se está pospuesto finalmente el documental de Michael Schumacher y bueno, el exceso material al que se está analizando para este documental han recomendado no precipitarse y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, hace unos meses se tuvo conocimiento de la filmación de un documental sobre la figura de Michael Schumacher en colaboración con la familia Michael Schumacher, recordemos, es hasta ahora el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 con 7 títulos mundiales y que está a punto de... y que dos de sus récords están a punto de ser igualados y bueno, lejos de todo el metraje que ha protagonizado el alemán a lo largo de su carrera este tenía como gran reclamo lo que podrían ser las imágenes del 7 veces ganador del mundial de Fórmula 1 después del accidente de esquí que lo alejó de la vida pública y que tras su estado de salud se ha vuelto un total enigma bueno, el deseo de la productora era coincidir el estreno con el vigésimo aniversario de su primera victoria en el campeonato mundial de Fórmula 1 así como su 50 cumpleaños, sin embargo no se ha podido cumplir los plazos tal y como la productora ha confirmado al medio Race Fans bueno, la explicación dada por este retraso que incluye un sinfín de entrevistas ha implicado durante los años dorados del piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 y también del equipo Ferrari reside en lo extenso el material recogido y de la voluntariedad de hacer el trabajo más meticuloso posible para ofrecer no solo la mejor visión de la carrera deportiva del multicampeón de Fórmula 1 sino que también ofrecer mucho material inédito hasta ahora bueno, la productora ha querido insistir en que solo se trata de un retraso en los plazos y que la nueva fecha se va a anunciar en cuanto sea posible no se trata en realidad de ningún caso de cancelación o cambio de planes pero bueno, espero que la fecha de estreno se... espero que la fecha de estreno se anuncie pronto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao